seguimos en una vida de la semana celebrando el día de la semana de la tía la abuela y de toda la gente su familia y recordarle cuando te voy a hacer su celebración si ya voy a llamar al sarah picadera que hay una cosita buena y así es y si usted se pierde algo por casualidad de este programa recuerde que semanas después danielo suba a nuestro canal de youtube y resulta los días no le diga que el otro día porque si no entonces ella no no van a ver el programa como quiera lo ven dos veces sino que cachiche de no adelante lo sube el mismo domingo pero nada ebe por ciento nuestra amiga georgina qué tal cómo le fue con el cocinado míralo tú míralo tú si le bien eso sí come ahí como como nadie o sea por un calendario el país cogió fuego pero eso no un pensamiento tercernudista fuera de moda como nosotros somos nosotros somos así ya todo lo que lo que te supere todo lo que sea nuevo todo lo que sea diferente te da miedo y la gente cuando tiene miedo la gente lo que trata de defenderse y de atacar tú crees que eso ha dado el pie para que la gente también se trata de la misma manera en cómo te posicionas y la opinión que das porque vi también porque tú has estado mediáticamente muy activa vi que un periodista robert sánchez se atrevió a decir en televisión a través de un comentario ignorante entonces yo decía que será lo que provoca que la gente tenga intima que pueda decir lo que le dé su gana la ignorancia eso mismo la ignorancia gente como él que abunda mucho en la televisión que son los que más promueven la violencia hacia la mujer un hombre que de la nada un hombre que posiblemente no tiene los estudios no tiene la experiencia o la cultura que tú tienes se dé el lujo de decirte eso porque es un ignorante para ponerte lo bonito y él le dio y eso es una forma de sonar posiblemente buscando que yo le responda para que le dé sus 15 minutos de fama ahora a nivel de los trabajos que que has venido haciendo tanto en la televisión el cine el teatro porque descartaste definitivamente sabe que yo no voy a hacer más televisión o por el momento no vas a hacer más televisión porque lo que yo hacía salió muy caro solo por eso no porque tu pasión se había dejado de estar presente y salía excesivamente caro y no tenía el apoyo que yo creía que debía tener cuando hacer un programa de calidad cuando era un programa bonito estéticamente un programa hecho con respeto con figuras a uno nacionales e internacionales entonces independientemente de mi pasión o de lo que yo quiera hacer es un negocio yo tengo que vivir de esto porque no existe el apoyo porque el apoyo aquí es algo coyuntural el apoyo que se maneja de muchísima manera ahí hay gente que obviamente que tiene que tener esta relación cierta influencia era un programa también difícil porque en un programa de temporada cuando yo me acuerdo que la primera temporada cuando yo lo saqué me dijeron bueno cuando yo fui a buscar apoyo vamos a ver qué es lo que tú traes pero en lo que estamos viendo eso pasaron dos meses y la temporada dura tres ya cuando se despiden ya pasó el programa entonces muchos rating el mejor rating soberano y el dinero para cuando pero ya yo no tengo nada que demostrar yo no voy a tener esos cuartos yo entiendo ya esos cuartos pues yo me quedo con ellos tranquilo ahora cuando te empecé a hablar de entrevistas he visto muchas de las entrevistas que tú has hecho bien preparadas trabajadas para llevar al invitado a primera sentirse cómodo y luego para darte la información que tú andas buscando pero en particular hay una entrevista que yo vi que te emocionalmente como que te impactó como que te movió una entrega que tú necesitas soy la luna qué fue lo que pasó en esa entrevista porque no sé si era admiración pero te vi frágil ante ella tú me la mencionas y yo de de verdad cambió la cara yo lo sé a mí con soy la porque porque ya puede ver a través de ti o yo tengo un cariño especial y ella a mí y nosotras no somos ni que amigas de sentarnos de calir o de sentarnos pero es un concepto que la te vio en la pública pero para mí soy la mujer muy especial es una mujer muy valiente es una mujer fuerte es una guerrera que ha hecho que ha hecho ella oye a duras penas y ha salido adelante que ha ganado el nombre que tiene la producción es una mujer que no se refina que sigue aprendiendo yo comienzo a tuitear muchas cosas muchas cosas muchas cosas y guason dijo ese día pavel anthony corran que la negra está regalando un cd como tú aprendido a discernir a diferenciar entre la gente real del medio la que no es real ya ya yo de lejos yo sé yo no sé decirte eso no es la experiencia un poco de intuición también yo me equivoqué mucho pensando que la gente era buena pero cuando pensé que la gente era mala nunca me equivoqué imagínate cuando yo pensé que una gente mala después de ser tan crédula y de pensar que todo el mundo tenía tan buenas intenciones si yo detectaba con la gente era de que mala ahí no había tus días era porque era así era porque era peor de lo que yo pensaba yo estoy a burlado de la de la alfombra roja de prima soberana tú dices déjanos este coro para ir a la alfombra porque tú va ahora yo he dejado de ir muchas veces sí pero yo he dejado yo tengo como he dejado de ir como en cinco ocasiones algo así yo siento que tú te torea eso como estoy aquí si usted me tiene que hacer foto porque yo llegué no yo voy mira por ejemplo este año yo no iba y entonces me dijo pero vamos a vestirte de hombre yo quería hace mucho tiempo que tiene de hombre y por eso fui y además y además tenía a eva que salía y entonces lo aproveché como para publicitarme tú entiendes aproveché como para publicitarme eso ahora dentro de ese marco de hacer una estrategia para vender un producto tú lo haces muy bien lo has hecho muy bien gracias ese es mi postre favorito ajá eso es el final que tiene eso tiene como cream cheese pero esto era para los dos para los dos eso tiene como cream cheese esto es el final del mundo de verdad te va a morir lentamente todo lo que fue hecho ha sido como estratégico ha sido asesoría alguien te dice a esto a lo otro yo cuando se me ocurre bloqueando no tanto bloqueando porque yo sé ya yo sé lo que funciona y lo que no funciona que funciona eso depende del momento y depende del proyecto entonces yo lo hago mira por ejemplo ahora o hace hace unas cuantas semanas parece que en el país no había nada que hacer ni nada que decir que todas las entrevistas que me invitaban y sacaban una cosa y duraban una semana con eso pero no era nada diferente de lo que yo me he cansado de decir todo el tiempo cosa que me gusta de la obra es lo trabajo de voces que has hecho ahí tú relajabas con eso antes o algo que tú desarrollaste para el personaje de la obra no nunca lo tuve que hacer por la obra esta obra tenía más personajes lo mataste a todos la gente no quieren que se pongan en esta ocasión yo no hice ni programa de mano la gente me decía no me ponga porque después vienen a pedirme más ahora con el tema de tu matrimonio Georgina yo vi que de alguna manera se hizo público en un proceso de divorcio en que tú estuviste en un momento ¿por qué tú permitiste que eso se diera público? uno no permite ni deja de permitir irremediablemente la gente se entera yo nunca hablé de eso si tú buscas tú puedes buscar en google lo que tú quieras nunca ni hablé de eso ni hice alusión a eso nunca en la vida ¿y cómo la gente se entera? lo que pasó fue que mi esposo cometió el error estoy cansada de decírselo cometió el error de que un amigo le dijo viejo que pasa que se yo que y él le mandó una nota de voz y la nota de voz se filtró y llegó hasta un programa de radio entonces ahí fue inevitable un programa de radio que encima se llama el circo de la mega no sé qué cosa y ahí fue inevitable y entonces aquí lo captan porque sonó allá primero en Puerto Rico porque a mí me sorprendió que la información se diera a conocer o sea como que porque yo creo que no es algo que una transición emocional x exacto que era eso que era eso por una situación específica que no iba a pasar de ahí y se hizo tan grande tan grande que llegó un momento que yo no estaba pensando bien o sea llegó un momento que yo estaba tan aturdida o sea yo me acuerdo que yo veía la cosa como todo como en cámara lenta y yo decía yo le decía a mis amigas yo siento que yo me voy a volver loca o sea cuando y yo le decía cosas muy desatinadas le dije no dejen que me lleven antes pero una cosa terrible era una cosa muy fuerte porque fue lo peor y lo más fuerte que me había costado en la vida esta situación por lo que se volvió no por lo que realmente fue o sea tú sentiste que se le fue de la mano la intimidad eso fue lo único que a mí se me ha salido totalmente de la mano de control una cosa terrible luego de esa ronda que has tenido con la obra viene una película que se llama Miriam Miente que no ha salido todavía que tú estás ahí salió en... ya salió en un festival en España ahora está en otro festival sale esa película sale otra en julio en Nueva York un escándalo, esa película va a ser muy buena ¿Esa es la de... la de Wadis? Sí, está muy buena, ese personaje está muy bueno ¿Qué haces ahí? Yo soy la antagonista ¿Siempre te ponen un personaje como de villano? Ay, pero a mí me encantan, a mí me fascinan yo creo que esos son los personajes que más disfrutan y lo que más se le quedan a la gente y si la gente te odia por eso es porque algo estás haciendo muy bien ¿Pero es porque se te hace más fácil eso? ¿Vas a tener que la buena, la víctima? No, a mí me... a mí me gustaría, de verdad un papel como de buena lo que pasa es que son como tan reales entonces yo tengo mis rasgos físicos son muy marcados o sea tú me ves y tú no me conoces y tú como que me coges un poco de miedo porque yo tengo unos rasgos un poco marcados y duros por eso la gente piensa que yo soy antipático que es mentira o que yo puedo ser muy fuerte no es verdad pero mi físico da otra cosa entonces hay gente que está en casilla y hay gente obviamente si no ven a ti a mí tú puedes estar segura que te van a poner de buena esta niña al lado de este dragón simplemente por lo físico porque posiblemente tú eres una villana mejor que yo ¿entiendes? puede ser, puede ser ahora ¿qué no harías en cine? ¿qué no harías en nada, en el medio? yo no haría un programa de chisme no me gusta... ¿y un segmentico? no 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 me gusta jugar con la vida de la gente no me gusta opinar ni elucubrar ni inventar nada de la gente ahora que yo he estado viviendo en otro país la farándula es muy agresiva pero muy agresiva agresiva de verdad aquí todavía con todo lo que dicen todavía somos un poco chistes y yo veo lo que le hacen a la gente y yo me quedo impactada o sea y yo pienso que para que para sufrir ese trabajo de hablar del gente y de decir señores ahora estamos aquí porque a tu lana le acaban de quitar la casa o sea para tu dar esa noticia con esa con esa alegría como si tú estuvieras presentando al festival presidente hay que ser muy malo hay que ser muy indolente porque te puede pasar así tranquilamente porque todo a todo el mundo le puede pasar a mi nada de eso me interesa y los quiero a todos yo con lo único que yo no puedo lidiar es como con gente bruta eso es lo único que yo no soporto la gente bruta pero después si usted es negro, blanco, chino no me importa donde sea de verdad es una cosa que yo todavía no he podido controlar la gente bruta la gente bruta bueno por lo menos yo creo que no he sido tan bruta en la entrevista porque por lo menos todavía ella está aquí gracias Yolina y Copa mué��an ¡Gracias!